Damaris de Gurrola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, leyendo esta mañana cosas para preparar la entrevista, leía declaraciones tuyas de hace unos días. Pienso cada mañana en la final de la Champions. ¿Sigues en este estado? Sí, aún más. Yo creo que estos días dormir está complicado el tema. Se acercan ya, no sé cuántos días quedan, pero bueno, es complicado dormir bien a gusto. ¿Y cómo se lleva esto? ¿Intentas desconectar? ¿Puedes dormir bien? ¿Cómo se llevan estos nervios previos? Bueno, yo creo que me considero una persona muy tranquila, pero quieras o no, estas cosas se van notando poco a poco. Intento evadirme de todo un poco. Ya he avisado a mi gente cercana, al círculo cercano, que estos días estaré más desconectada que lo necesito. Ellos lo entienden también, cualquier cosa me llamarán o lo que haga falta, pero necesito tomarme mi espacio también un poco para preparar lo mejor posible. Barça-Lion, ¿es la mejor final posible en el fútbol europeo actual? Sí, yo diría que sí. Creo que a día de hoy es de los partidos más bonitos que se pueden ver a nivel mundial. Y bueno, espero que así sea esta final también. Damaris, en la última final Barça-Lion, la del 2022, no llegaste a jugar ningún minuto, pero ahora esta temporada te has convertido en una pieza clave. De hecho, más allá de Enler, que es portera, eres la jugadora que más minutos acumula. ¿Cómo ha cambiado tu rol en el equipo en estos dos años para que ahora seas tan importante? Bueno, creo que es parte del proceso también. En aquella final en Turín no tuve la suerte de entrar, pero esa temporada creo que también jugué muchos, muchos minutos. Tuve una pequeña lesión que no pude jugar durante dos meses. Pero bueno, creo que he ido mejorando cada temporada, siendo más importante cada temporada. Desde que ya llegué a Lyon tenía un objetivo claro, que no era llegar y estar aquí. Sabía que me podía hacer con un puesto y ser importante en este club. Y es un sueño cumplido llegar aquí, pero más el hecho de jugar todos los minutos, de sentirme importante y tener la confianza del club y de mis compañeros. Bueno, y el hecho de jugar en casa, es que juegas en tu Bilbao, en tu país vasco. Es que no sé si es el guión perfecto para ti. Sí, sin duda. Yo creo que es un partido soñado, ¿no? Pero nada está hecho hasta que acabe el partido. El trabajo está allí, pero nos queda ese punto final. Yo creo que he sido muy pesada durante toda la temporada, con mis propias compañeras también, en momentos muy jodidos, momentos de pretemporada duras. Yo siempre les decía pensar en Bilbao, pensar en Bilbao. Y llegaba a un punto que me decían, vale, dama, ya está bien, pero Bilbao, Bilbao. Y después del partido final en París, todas me decían, vale, ya paras con lo de Bilbao, porque ya estamos. Y ya se entienden, ¿no? Que para ti esto es prácticamente, podría ser cumplir un sueño que igual jamás tenías, es ganar una Champions en tu casa. Exacto. Todas han portado muy bien conmigo desde que llegué y creo que también han sentido conmigo este sueño que he tenido yo desde hace muchos años, poder jugar una final así. Cosa que yo estas finales las veía en casa, con mi familia, en un ordenador, pues ver el Lyon, jugar finales y ahora ser parte de una final contra el Barça. Y jugando en Samamés, pues bueno, al final yo creo que mis compañeras también están muy orgullosas de todo lo que hemos hecho y también me apoyan en eso. Y también son felices de poder jugar allí. Este mamá, Damaris de Gurrola, jugadora de la Olimpíc de Lío, que como esculteo, te infantesa al País Vas. De hecho, tú, Damaris, empezaste jugando en Guernica, en un equipo de niños, y hasta los 13 no lo hiciste con niñas ya porque no había equipos entonces todavía. Ahora la final de la Champions se juega, como decimos, en un estadio como Samamés. Las fichas de niñas federadas, de equipos base, no paran de crecer. ¿Qué siente una cuando echa la vista atrás? No, creo que había una evolución muy grande, ¿no? Yo en su día me acuerdo que no quería dejar de jugar con los chicos porque me sentía muy cómoda. También habría momentos difíciles, pero yo estaba muy contenta compitiendo con chicos también. Pero tuve que dar el paso a jugar con chicas. Todo es parte de la evolución y a día de hoy me hace muy feliz saber que gente como yo, gente que ha empezado con chicos, ha pasado a chicas. Después, luego empezó en el atleti, pues hemos podido abrir un poco ese camino también. Tengo muchas niñas en mi pueblo que han tenido que pasar por lo mismo, pero como ya tiene un ejemplo anterior, pues siguen con ello y pelean con todo. Y siempre tengo preguntas, llamadas de, ¿qué hago si me pasa esto? ¿y cómo lo hago? Y es algo de estar orgullosa también de poder abrir camino a todas esas niñas, pues que vean que todo es posible. Y creo que el fútbol femenino en el País Vasco se está haciendo un trabajo brutal en el atleti mismo. Siempre dependemos de la cantera allí porque no puedes fichar fuera. Es algo único que tiene el club y lo que hace tan especial también que tengas la oportunidad de traer gente joven con mucho talento y hacerles debutar con 16 años y empezar una carrera así. Damaris, a pesar de que el Barça es el que defiende el título, la estadística está ahí. Nunca os han ganado, nunca el Barça ha ganado al Olympique de Lyon. ¿Esto pone más presión al Barça? ¿Os pone más presión a vosotras? ¿Cómo juega esta estadística? ¿A favor de quién? Esperemos que siga así, no sería genial para nosotras. Pero son estadísticas como muchas otras, no sé, el año pasado, hace dos años también se habló mucho en la previa de revancha o no, este año también revancha o no, nosotras tratamos de evadirnos de todo, trabajar lo mejor posible estas dos semanas para llegar en condiciones. Y como digo, es una final 50-50, las estadísticas están ahí, pero creo que no tiene nada que ver una vez que empieza el partido. ¿Cómo se ve al Barça desde Lyon? ¿Cómo ves este proyecto, esta apuesta por el femenino tan firme que ha hecho el cuadro catalán? Bueno, creo que llevan muchos años ya trabajando en ello y se está viendo el fruto de todos los años trabajados, ¿no? Las ligas españolas están arrasando, gente joven que también se está uniendo, un estilo de juego muy de Barça, tengo muchas amigas a Diego y también ahí, entonces sí que tengo contacto con ellas también. No sé, creo que llevan muchos años trabajando muy bien y se nota a nivel europeo también que están a un nivel espectacular. De hecho hay que decir, Damaris, no sé si es un episodio que has pasado página, entiendo que sí, pero que tú en 2020, cuando acabas contrato con el Athletic, estás a punto de fichar por el Barça. Al final por una cuestión legal de que había que pagar una clausula, una compensación, acabas marchándote a la Premier a Leverton, pero no sé cómo recuerdas aquello, si es que te queda algún tipo de sentimiento de lo que pudo pasar. Bueno, te puedo decir que fue la época más dura que he podido vivir, la época que toqué fondo, porque yo quería dejar al Athletic, lo tenía claro, creía que era un buen momento para empezar un proyecto nuevo, tenía una buena oferta encima de la mesa, pero bueno, apareció este gran problema, los derechos de formación que en su día y a día de hoy todavía es un gran problema. Y fuimos a pelear contra todo, me acuerdo que éramos tres, cuatro personas lo que intentábamos levantar la voz, pero en su día éramos gente no muy conocidas y niñas menos de 20 años. Al final tuvimos el apoyo de Aitana, que sí que la conocía la gente en esa época, pero nos sentimos muy solas y bueno, fue un verano muy largo que al final no se pudo dar el fichaje tampoco. Pero bueno, no lamento nada, a día de hoy estoy donde estoy gracias a los pasos que he podido dar, fue muy duro, tuve la suerte de poder irme al Everton un par de meses y eso acabó, pues que yo pudiese llegar a Lyon, que a día de hoy es donde más feliz soy. El problema, si no me equivoco, es que para los equipos españoles se tenía que pagar una cantidad al Athletic, que el Barça no quiso, no pudo asumir en ese momento, y para los extranjeros no había esa compensación. Sí, exacto, la única solución que era, era irnos al extranjero, pero bueno, yo tenía claro que desde el primer momento que hubo este problema iba a pelear hasta el final, no por mí, también porque era un problema grave que iban a tener que vivirlo las jóvenes que viniesen después de mí. Yo tenía claro que sí, yo fui la primera que tenía que abrir camino a las demás, pase lo que pase. Lo intenté con todo mi alma, nos dejamos todo hasta final de agosto, que es cuando fiché por el Everton porque ya no quedaba más solución. La resolución judicial tampoco fue muy a favor nuestra. Entonces ahí tuve que pasar página, gracias a mis representantes que también aparecieron de la nada, pues pude fichar en el Everton y seguir con mi carrera, que también me ha abierto camino a llegar a día de hoy donde estoy. Porque ahora, Damaris, desde fuera, desde Francia, ¿cómo ves la evolución del fútbol femenino español, en concreto de la Liga? Porque, por ejemplo, cuando el Barça perdió la ida de las semis contra el Chelsea, se avivó este debate de si el Barça es demasiado superior y falta un poco de competitividad aquí en España. No sé cómo se ve desde fuera esto. Bueno, yo creo que el Barça sea superior es algo obvio, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que deben de cambiar. Yo tengo la sensación, cuando conecto la tele y veo los partidos a Liga Española, que hay un nivel parecido a hace cinco años, cuando yo estaba allí, y no se ha tenido en cuenta que entre medias España ha ganado un Mundial, ha hecho cosas muy importantes, el Barça ha ganado otras no sé cuántas Champions. Creo que se han dado pasos como para seguir peleando para mejorar las condiciones en la Liga y no se ha hecho. Y el Barça ha ido mejorando, mejorando, y cosa que los otros clubes igual no lo han hecho. Pero sí, yo creo que cada día la diferencia es mayor y creo que no beneficia a nadie. Yo he podido experienciar la Liga Inglesa, que es algo espectacular. Cómo se vende la Liga Inglesa, la competitividad que hay en cada partido es algo brutal. El estilo de juego totalmente diferente también. Y luego llegar a Francia, la verdad que me ha sorprendido el nivel. Muchos comparan con España, pero yo creo que una vez que estén en la Liga Francesa, ganamos los partidos, pero tampoco son nada fáciles. Te juegas contra el quinto, el cuarto, el sexto y tienes que hacer un muy buen partido para ganar. Y creo que en España, en ese sentido, creo que no se han aprovechado las oleadas que ha podido dar la selección, los buenos momentos de trofeos individuales, de muchas cosas que han pasado. Pues creo que nos han dado los debidos pasos. Hablando de la selección, tú juegas con Países Bajos. El equipo que elegiste, la selección que elegiste, a pesar de que en las inferiores y que juegas con la selección española, se conoce a Damaris Elgurrola como, al menos así lo he leído, como la primera rebelde contra Bilda. No sé si te sientes cómoda con ese apelativo, porque fuiste de las primeras en protestar, en este caso, por una cuestión personal que tú ibas evolucionando, ibas ganando enteros en ligas potentes como la Premier, como la Liga Francesa, y nunca se te tuvo en cuenta por parte de Bilda. Sí, no sé si la palabra rebelde o no, pero creo que fui la única en levantar la voz en su época. Lo hice yo sola, pero creía que era lo adecuado, porque ya pasaron muchas cosas que... También tuve la suerte, o sea, tengo la suerte de tener dos nacionalidades diferentes y nacionalidades también Estados Unidos y Holanda, que tengo donde elegir. Pero yo no me quería esconder, quería decir las cosas claras, porque no se me dio la opción tampoco, y pasar página con eso, y así lo hice en su día, hacer las declaraciones que hice, me quedé muy tranquila, tuve que escuchar cosas, obviamente, como siempre, pero bueno, muy tranquila de todo lo que hice, de cómo se dio. Yo dejé claro también que yo me sentía parte de la selección española, solo que no se me daba opción cuando estaba jugando todo en el Lyon, era pieza importante en el Lyon, y nunca llegaba a estar convocada. Entonces, yo soy muy autoexigente y a los 22, 3 años yo quiero competir a nivel mundial, europeo, y tenía que dar otro paso que no fuese con la selección española, pues qué mejor que representar el país de mi madre, que me da mucho orgullo. Damaris, esta manera de ser tan combativa, tan de hablar claro, porque es que no te cortas un pelo, dices las cosas tal como son, ¿de dónde te viene? ¿Puede ser que te venga de familia o qué? Porque tu padre sabemos, ex pelotari, que también era de tener las ideas muy claras. Sí, yo creo que viene un poco de todo. Yo estoy muy agradecida de cómo me han educado a mis padres, sin ninguna duda, a día de hoy soy lo que soy por ellos. Mi padre en su día también tuvo que luchar por muchas cosas, estuvo muy metida en temas de juicios, sindicatos y cosas, y he aprendido también de su historia. Luego, mi madre también la admiro mucho por su historia, desde muy joven fuera de su país, viajando mucho, y también creo que holandeses tienen una característica, que son muy directos, y podría decir que lo he cogido a mi madre también esa parte. Pero bueno, yo prefiero hablar las cosas claras y levantar la voz, porque creo que es importante para mí dejar las cosas claras, pero como he dicho antes, no solo por mí. Abrir camino, hacer las cosas más fáciles para las que vengan, porque eso es lo que nos va a quedar en un futuro, la gente que viene de abajo, hacer las cosas más fáciles, mejor para ellas y que no tengan que pasar estas cosas como nos han tocado pasar a nosotras. Y con este carácter y esta clarividencia con la que ves las cosas y como las expresas, permíteme que te pregunte cómo has visto todo lo que ha pasado alrededor de la selección española, con Rubiales, el Afergen y Hermoso, ¿cómo se ha visto desde la distancia? Bueno, con mucha tristeza, ¿no? Nosotros fuimos eliminadas por España en octavos, desde entonces yo desconecté la tele y todo, pues necesitaba mi tiempo, me fui de vacaciones, y ni siquiera vi la final, siéndote honesto, pero fue triste de recibir mensajes de todo el mundo, vídeos de todo el mundo diciendo, has visto esto, has visto esto, lo otro, lo otro, gente llamándome y yo no era consciente de lo que había pasado. Y luego ver gente que conozco, amigas cercanas, amigas muy cercanas también que se quedaron fuera del Mundial, me dio mucha tristeza que en un escenario así, alguien así pudiese hacer cosas así. Pero bueno, me sorprende, pero tampoco tanto, porque en su día también yo veía cosas que no me parecían ni medio normales, pero bueno. Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿no, Damaris? Sí, bueno, es mi propia opinión, ¿no? Pero no sé, es algo muy triste porque lograron algo histórico, ganar un Mundial y se habló más del otro que realmente lo que hicieron las chicas, fue un gran trabajo, en las condiciones en las que iban, que ya era duro, todo lo que tuvieron que pasar todo el año. Pero prefiero recordarme, recordar también las que no fueron al Mundial porque son gente cercana a mí, he podido también escuchar un poco la historia de ellas y eso es lo peor, yo creo que te pierdas un Mundial porque las cosas no cambien, las cosas que exijan no cambien y al final te tengas que quedar un Mundial por defender tus propios derechos y para mí ellas ganaron el Mundial, sin duda. Pues sí, aquí recordamos que las que no siguen sin ir son Mappy, Patri y Claudia Pina, que hay que seguir recordándolo. Por cierto, ahora que te pregunto por ellas, tú, aparte de enfrentarte cuando estabas en el Atletic, en las inferiores de España, jugaste con Cata, jugaste con Aitana, jugaste con Patri, erais en ese momento unas niñas prácticamente, pero ahora vais a ser todas jugadoras de final de Champions, ¿cómo las has visto? Sobre todo Aitana, que es la flamante ganadora del Balón de Oro. Lo que más feliz me hace es que no haya cambiado nada desde entonces, porque a día de hoy puedo hablar con cualquiera de ellas y que todo siga igual, que seamos las mismas niñas de la sub-17, sub-19, sub-20. Es lo bonito del fútbol, yo creo que quedarse con gente así, al final las categorías inferiores son momentos únicos, ganamos europeos, ganamos casi un Mundial, son gente que marcan mucho y a día de hoy me gusta tener también contacto con ellas, porque son gente importante en las vidas de nosotras. Y bueno, pues Aitana también más lo mismo, me encanta que siga siendo la misma persona, gane lo que gane, Patri lo mismo, ONA, no sé, son gente la verdad que aprecio mucho y siempre les deseo lo mejor. Menos el 25 de mayo, ¿no? En la final también, pero bueno, una vez que el partido es un juego ya no hay amigas. No hay amigas, pero ¿hay alguna jugadora del Barça que si pudieras elegir, preferirías que tuvieran resfriado el día 25 y no se sintiera al 100% durante la final, que sea la más peligrosa del Barça? Bueno, es difícil elegir también, necesitas quedarte con ella. Pero bueno, no deseo el mal a nadie. Espero que vengan con su 100% de la plantilla, todas las que estén disponibles y nosotras también, y sea un partido espectacular para todo el mundo. Oye, nosotros no lo deseamos, entiéndenos, estamos en Barcelona y evidentemente deseamos el triunfo del Barça el día 25, pero imagínate que acaba el partido, gana Tulión en Bilbao, San Mamés, delante de tu familia, de los tuyos. ¿Te imaginas lo que puedes llegar a sentir? Sí, ahora que se acercan un poco estos días finales sí que te pones a imaginar cosas, pero te sale automáticamente. Al final te pones el escenario. A mí siempre me gusta antes de los partidos también imaginarme cosas, ponerme en situación, para luego también gestionar un poco mejor. Nunca se puede controlar lo que vaya a pasar en un partido, pero no sé, sería un sueño cumplido. Hasta ahora es un sueño que he tenido, que he llegado, pero eso, queda una final que tenemos que ganarla para que sea un sueño cumplido. Y Damaris, ¿ves algún favorito, es favorito el Barça, el Lyon, o realmente crees que es una final 50-50 y que todo se va a definir en esos 90 o 120 minutos? No, para mí todas las finales son 50-50. Da igual en qué momento de la temporada llegues, qué racha lleves, de goles, goles encajados, cualquier cosa, estadísticas. Para mí una final es un escenario único. Cada equipo puede llegar a una condición mejor o no, pero, y más siendo clubes como el Barça y el Lyon, yo creo que es una final 50-50 y espero que podamos ganar nosotras. Oye, y solo una duda más, porque Ada, Ada Herberger, ha estado lesionada estos últimos meses, pero ya ha vuelto con el equipo. ¿Cómo la ves? Dinos que no está al 100% o que no va a llegar al 100%, por favor. Tenéis un poco de miedo por ahí. Bueno, ha marcado algunos goles en finales, el recuerdo es inevitable. Entiendo. No, está bien. Al final se echa de menos, ¿no? Una gran líder como ella, una gran jugadora como ella, lo que aporta al equipo. Ha tenido momentos duros con su lesión, pero, pues bueno, gracias a Dios, pues ha podido llegar a este último tramo, que también la necesitamos. Entonces, bueno, felices de tenerla. Y para mí también es especial, pues porque desde que llegué al Lyon ha sido como una hermana mayor para mí. Y sé que nos va a aportar y me va a aportar a mí en lo personal también, en partidos así. Oye, Damaris, de la profesión de tu padre como pelotari, ¿hay algo que puedas llevarte al césped, al verde, al terreno del juego, al fútbol? Muchos consejos. Además, él cómo lo vive. Yo creo que lleva un mes que no duerme tan bien. Pero, no sé, él siempre me dice cabeza fría y cuerpo caliente, porque mi posición también es lo que hace falta. Y creo que él también lo ha podido vivir en su deporte. Entonces, con su experiencia y lo poco que tengo yo, pues bueno, vamos sumando cosas. Y siempre le escucho, pero a la vez que a mi madre también. Son un gran apoyo, toda mi familia, mi hermana, mi hermano. Sí, estoy muy agradecido a ello, pero como te digo, siempre soy una persona de coger muchos consejos por todos los lados, pero sí viene mi familia aún más. Doncs és Damaris Egorrola, jugadora de l'Olimpíc de Lyon. Parla clar, parla molt bé, juga igual o millor, així que serà una de les futbolistes a tenir en compte i clau en la final del proper dissabte, 25 de maig, ja sembla més. Damaris, toda la suerte del mundo, que vaya todo muy bien en esta final tan especial para ti y muchísimas gracias por regalarnos este ratito de radio aquí en el que te jugas. Gracias a vosotros.